Es bueno estar tocando esta noche acá para ustedes La gente acá bailando Después de ver el guapo, sí ¿Vas a tocar? Sí, oye Tengamos los que traigo acá para ver Ey, tranqui, tranqui, tranqui A ver, tranquilo, tranquilo No, no te... Vale, vale ¡Ele, chucho! ¡Ele! Ey, si se siguen peleando, no vamos a seguir Ey, todo, la seguridad de Prado Sabe, sabe, sabe Sabe, vete Venga, madre Sabe, vete, vete Seguridad, adelante Está bien, madre Bueno, ya pasó Ya pasó No lo sigas 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 No le peguen No está haciendo nada Se tranquilizó No lo sigas 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 que las tiramos en un punto negro que estamos en un punto negro ahí estamos estamos todos en paz nosotros reclamamos la novia violencia no la violencia al libre pensamiento así que si una cosa diferente al otro vaya, va a haber venido el otro a disfrutar la vida como hicieron ustedes donde está tu vida vamos papá y seguenos nosotros les vamos a enseñar un tema que es de Félix su música y empieza así y seguenos de Félix y seguenos de Félix que es de Félix y seguenos de Félix y seguenos de Félix Y seguenos de Félix ¡Ya! ¡Darro! 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 Pero como no te vio, no me importa tu cuenta Ya te confesas un viejo, un mentiroso No eres secundario, no quiero ningún empresario Y si ha sugrado yo que no me baño No veo ni me vas a importar El sueño no deja ver el reino Si no de la revas, no para abajo No tengo conseguido, aunque el carros, astos Tú está potenta, no te besas No te vas a decir, yo te digo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo no leo! ¡No! ¡Yo no te amo! ¡Ya no te amo! ¡Yo no te amo! ¡Yo no te amo! ¡No te amo! ¡Yo no te amo! ¡Yo no te amo! ¡Yo no te amo! ¡Gracias! 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 Se puede subir la batería en el monitoreo un poquito de este lado ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito de aire Somos chess Venimos del Pozo de Malos Aires La altura del cabrón de Costa Rica ¡Gracias! ¡Cuidado con Costa Rica! ¡Cuidado! Muchísimo respeto Mucho amor, mucha vida, muchas gracias Decígame, no porque le queremos agradecer a Gondors por habernos dejado probar las zapatillas, las tenis muy bonitas Así nos seguimos esperando a ver si nos trae ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias a este lugar a nuestros amigos que es imposible que bretearon durante un mes o más para que estemos aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los que trabajaron todos los que trabajaron para esto para los chicos aquí frente a ustedes todos los chicos de buena voluntad que vinieron aquí sobre todas ustedes Gracias.